Todos soñamos con este momento y sabemos que elegir el outfit perfecto es difícil, muy difícil. Por suerte, ahora podrás lucir así. Ahora nuestros nuevos bandos tendrán un nuevo sello distintivo. La toca y el pirrete son símbolos de pensadores y estudiosos. Y tú serás parte de este nuevo capítulo.